Saludos a todos de nuevo y bienvenidos una vez más al canal. Hoy hemos aprovechado el día que está haciendo un buen día, encima es fin de semana, así que hemos venido súper tempranito a la finca para seguir avanzando con la malla. Ya estamos, ya vamos a poner por fin la malla, ya hemos acabado todos los postres, ya los terminamos el otro día y ya vamos a empezar hoy, pues eso, con la malla. Os voy a enseñar porque la malla tiene como, bueno, la malla es como tipo ganadera, ¿vale? Así que tiene cuadraditos y resulta que esos cuadraditos no coinciden del todo con los agujeros que tiene cada poste. Entonces nos toca estar taladrando agujeros nuevos en los postes principales y nos está costando un montonazo. Porque tenemos el taladro adecuado, pero las tuercas, las roscas, no... Una sí que tenemos del material que debe de ser para el hierro, pero es demasiado pequeño para el tornillo que luego tiene que ir metido dentro. Entonces estamos ahí haciendo un truquillo entre varias tuercas y eso. ¿Roscas o tuercas? ¿Brocas? Pues brocas, eso. Así que os voy a enseñar los que hemos hecho ya, también os voy a enseñar la valla y nos vamos a poner a ello. Vale, mirad, esta es la malla, ¿vale? Como he dicho, tiene cuadraditos muy grandes, que esto no te permite poner otra en el campo porque prácticamente esta vale para que los animales del campo puedan atravesarla. Los conejos, los animales de pequeño tamaño puedan atravesar la valla. Entonces, por ejemplo, aquí en esta zona no permiten que se pongan las vallas estas que tienen los agujeritos así, eso no se puede. Así que esta es la malla ganadera que la llaman y pues eso, tiene agujeritos, van de pequeños a grandes o al revés. Y pues nada, pues hay que empezar a ponerla. Ya tenemos todo el lateral este de aquí, así que a ver si hoy nos da tiempo a ponerla. Ponerla va a ser mucho más sencillo que colocar los postes y demás. Los agujeros son los que nos están dando la data. Vale, estos son los agujeritos nuevos que hemos hecho. Los hemos ido poniendo más o menos como con gorde a lo que vaya a ir la valla. O sea, donde vayan a ir los cablecitos que van a sujetar la valla. Y nada, pues eso, pues ese es el lío que tenemos que hacer ahora. Lo bueno es eso, que solo va a ser las principales. Esta de aquí, la esquina de allí del fondo y la intermedia, la que va en el medio de todo el lateral este de aquí. ¡A la buena vida, señora! Ahí está comiéndose su bocadillo. Está bueno, ¿no? Ahí al solecito. Pues nada, pues entonces vamos a comer primero un poco y ahora nos ponemos con la valla. ¡Vamos a comer! Vale, ahora os volvemos a enseñar cómo se monta un tensor antes de ponerlo en el poste y antes de sujetar la valla. ¡Suscríbete! 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 Pues ya habéis visto cómo se coloca un tensor. Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento con los otros sensores. ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ello! ¡Ese es el último! Digo que es de la mesa. No hay. La mesa. Que no las había visto. Mal hecho. Sabes que la arandela tiene una posición, ¿no? Que no te estoy viendo meterlo en ningún momento. Seguro que lo estás poniendo mal. No. No he dicho que lo estés poniendo mal. ¿Ves? Siempre pones en mi boca cosas que no he dicho. He dicho que seguro que no te estás fijando. Sí, sí, me estaba fijando, sí. La primera ni te has fijado. Sí, la primera sí. A ver. Metemos tornillitos por el agujerito. No entiendo. Metemos tornillitos por el agujerito. Luego metemos tu alquita. Se lo estás dedicando a tu audiencia. ¿Os gusta mi cantar? Es que... Mira qué postes ha hecho la señora. Y todos los tensores. Ni un tensor recto. ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! Bueno, nada. Vamos a poner la vallita. A ver qué tal se nota. Y así conseguimos avanzar. Porque madre mía. Entre una cosa y otra no avanzamos. Entre una cosa y otra no. Vale, ya hemos puesto los tensores en el primer poste y también hemos estirado completamente la valla hasta la mitad de todo el lateral este de aquí. Ahora falta agarrarla a lo que son los tensores. Y este, chicos, es el resultado final. Eso es para que la gente cuando lo vea se piensa que esté abandonado y para que entre cuando quiera. Eso es, sí. Vale, esta parte, o sea, los tensores lo que tienen es como una especie de, ¿cómo decirlo? Un hierrito aquí en el medio, ¿vale? Que lo que hace es recoger el hierro que metemos por aquí. Entonces, el hierro de la valla esta, que tiene varios hierros así alargados que no están enganchados a ningún sitio, hay que meterlos por este agujerito de aquí. Y luego el tornillito este que veis en el medio tiene otro agujerito en el medio. Pero en este caso lo que vamos a hacer va a ser, bueno, se mete por aquí el hierro y luego aquí con un alicate o lo que sea, pues empiezas a girar, girar, girar y se va tensando la valla. Va haciendo algo así, va haciendo así, 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 hasta que se tensa. Lo que vamos a hacer en este lateral será solo atar el alambre. Donde lo tensaremos será en la mitad de la valla y luego ya cuando acabemos de tensarlo allí, empezaremos a tensarlo aquí. ¿Para qué? Para que la valla se quede completamente uniforme y no haya estas ondulaciones que habéis visto que haya ahora. Así que os lo vamos a enseñar cómo es todo el proceso de cerca y nada, vamos a ponernos manos a la obra. Vale, primero vamos a meter el alambre por aquí, como había dicho, por el primer agujerito y luego por el segundo del hierro del medio. Una vez que lo tenemos metido, tenemos que intentar bajarlo hacia abajo para que se quede en modo garfio. Bueno, os lo va a mostrar Jesús mejor, que tiene más fuerza. Otra opción, como esto va a empezar a girar, cuando empecemos a girar así, va a empezar a girar sobre sí mismo, otra opción es cogerlo, se sube, como esto va a girar, va a ir girando así para allá y se cruza. Cuando empieza a girar, lo que va a hacer es ir atrapando el enganche. Entonces esto, cuando empieza a girar sobre sí mismo, ya queda atrapado el enganche este. Vamos a hacer el mismo procedimiento con todos los demás hierros, que son unos cuantos. Bueno gente, ya tenemos puesto el alambre dentro de los tensores, de todos los tensores de este poste de aquí. Ya está puesto. Lo hemos intentado tensar un poquito, pero con nuestras manos no lo hemos tensado todavía de aquí, porque hay que poner los de los postes del medio, para empezar a tensar por los dos lados al mismo tiempo. Luego por aquí lo hemos puesto por arriba, para sujetar un poco la tensión y allí está Jesús, que está haciendo los agujeros con el taladro que había comentado al comienzo del vídeo, para que coincidan con los tensores de aquí, porque tienen que coincidir más o menos en la misma posición todos los tensores para que a la hora de tensar lo haga bien. Bueno comunidad de Laogreen, vamos a explicar para aquí algún truquillo para poner la valla que viene muy bien. Ahora mismo se necesita tensar. ¿Qué ocurre? Que si nosotros empezamos a tensar directamente así, mira cómo está la valla, no está tensada lógicamente. Si empezamos a tensar así, nos vamos a acabar comiendo todo el tramo del alambre y posiblemente no se llegue a tensar del todo. Una forma de hacer un tensado rápido, para empezar luego a tensar con la valla más tensada, es un truquillo que se trata de ir enlazando un poste de estos de valla, e irlo metiendo siempre. Por una de estas, una de estas, una de estas, una de estas. Entonces así lo que vamos a hacer ahora es tensar. Y ahora vamos a ver cómo queda tensado. No hace falta que sea cada una, se puede cada dos. Pero lo importante es que quede entrelazado para poder, para que se pueda tirar de ellos. Vale, ahí lo tenemos. Entonces ahora, cuando tiremos de aquí, tenemos con que tirar y con que apoyar y con que hacer palanca. Entonces, tenemos aquí el pico. Tirámoslo aquí, empujamos y hacemos palanca. Ahí vale. Ahora que lo tenemos tenso, ahora ya sí, que se puede empezar a, ya sabemos qué tira coger. Porque si cogemos una de más o de menos, nos podemos quedar cortos o nos podemos pasar. Entonces con esto, que ya lo hemos tensado, lo dejamos agarrado y cogemos las tiras que toque. Que por ejemplo, por lo que estamos viendo, posiblemente tengamos que cortar estas de aquí, para utilizar esta hilera de aquí. Pues ahora lo vemos, vamos a ir tensando. Vale, ya hemos, ya os ha explicado Jesús cómo tensar un poquito la valla manualmente. Ya hemos hecho también los agujeros necesarios para que coincidan con lo que es la malla. Y bueno, ahora toca poner los tensores, igual que el mismo procedimiento que hicimos al principio con el primer poste. Toca poner, pues, tensor por tensor. Y lo siguiente será cortar la valla por donde toque, la malla, y ya enlazarlo al tensor y ya empezar a tirar para que se tense todo en conjunto. Todo esto, consignó un poco más comprobado en factorial de 75 x 20. ¡Vamos, ya os ha así! Dice unos,was, nada javas, mas hoy tres o menos antes nos ha encuentro en程ko, Únimo, tenga más o Senior, skin care, esta típica, esta típica, esta típica y esta típica, esta típica. tener con kneesacاب en بال Filipino, como chicas, sigo, le ha vuelto conysonos, y con Aber gardenemos que lo ha comunicado en estas. Cuando yo. ¡Gracias! Vale, ya hemos colocado todos los tensores de este poste también Así que ya solo queda, pues eso, tensar Con unos alicates o con una llave inglesa Hay que ir girando los tornillos del medio de los tensores Y ahí se irá enrollando todo el cable hasta que se tense toda la valla en total Así que vamos a ver cómo nos apañamos ¡Vamos a ello! 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 Y eso, y se ha quedado súper, pues eso, súper que ni se mueve, mirad Así que genial Lo que no grabamos, lo que no habéis visto que hicimos fue esto Que buscamos los agujeros que coincidían con la valla y los postes Entonces, le pusimos alambre así enrolladito, vale, para agarrar el resto de los postes a la valla Bueno, la valla al resto de los postes Pues hicimos lo mismo con todos los postes del medio, menos los de allí al final, o sea, menos el del principio Y el de aquí al final, que estos van con tensores Todos los demás les pusimos eso, los alambres Hay algunos que se quedaron sin poner porque los agujeros, como se puede comprobar No coinciden exactamente con lo que son los alambres de la valla Entonces, hoy Jesús se va a dedicar a eso A hacer los agujeros que faltan para engancharla 100% Y que no se mueva de los postes, no se pueda separar Yo, mientras tanto, aquí también ya hemos hecho los agujeros de este poste Que no coincidían tampoco con los tensores Así que yo, de momento, mientras él hace eso, hace los agujeros de los demás postes Nosotros vamos a poner los tensores de este lado Los de este lado van a tener que ser estos de aquí, de color verde Porque nos hemos quedado sin tornillos suficientes para poner estos O sea, nos hemos quedado sin suficientes de estos grises Así que, para que no se vea tan raro, vamos a ponerlos toda esta fila de color verde Luego, la de allí al final, pues estamos casi en lo mismo Nos hemos quedado ya sin cacharritos de estos, sin tensores y sin tornillos Así que tendremos que ir a comprar Los pondremos como podamos y ya está Pero si le estás dando con eso, ¿cómo no va a salir? Que no, pero con toda mi fuerza El dilema de hoy Se ha quedado la broca ahí metida Y le está dando con ese pedazo de martillo Con 5 kilos, el martillo No es maza ¿Y lo has probado a darle por el otro lado? Sí, no es que le da por el cómodo Le doy por aquí Entonces sí que lo parto Le he dado por el otro lado hasta que ha partido Por el otro lado Y no sale Ah, que se ha roto por el otro lado Sí, por el otro lado ya ha partido Pero sigue sin salir Joder, qué cosa más rara Pero va a echar aceite de ese Ya, es lo que he pensado Claro Como un análisis se le ha podido quedar esto aquí Pero si se mueve Esto pasa por no mojar las brocas Cuando estamos taladrando materiales Como por ejemplo este que es tan duro Si no mojas la broca O no la lubricas Pues puede pasar esto Que se calienta además Y puede que parta Lo que no sé es como Naíces ha pasado Dice Jesús que ha estado mojando todas Pero esta no se ha dado cuenta Y no la ha mojado lo suficiente O sea, este hueco de aquí Y por eso se la ha quedado ahí Pero es como que se ha quedado ahí Encajado Qué cosa más rara Pues con esta era con la única Que conseguíamos hacer agujeros En este tipo de hierro Porque compramos otra Porque mirad qué diferencia De agujero a este A este Con esta podíamos hacer los agujeros Pero se nos quedaban muy pequeños Entonces compramos otra Supuestamente del mismo material Que este Y nos han estafado No eran del mismo material Entonces lo que estábamos haciendo Era con esta Hacer el círculo pequeño Y luego con otra parecida Un poco más grande Pero del mismo material La hacíamos un poco más grande En el agujero Pero Si la cosa es que parece que se mueve No, si es que se mueve Es como que se queda encajado Es como que se mueve Pero es como si En el medio Hubiera Algún filamento Y se ha quedado encajado Sí Como si hubiera un hueco Y se ha quedado ahí La única solución Yo creo que es Con otro tipo de taladro Intentar sacarlo Pues es que no gira tampoco No hay un hueco Aló, se acabó Antes se ha partido Que salir vas a sacar antes el poste que saca de eso se acabó, se ha quedado ahí, es que se ha quedado, se ha partido y se ha quedado ahí dentro por el otro lado sí que sobresale, con un martillo y un cincel claro, con algo puntiagudo, algo puntiagudo y darle con un martillo por detrás es que esto, no, eso tiene la punta muy gorda bueno, sí, ve ya salí, cabrón hay que fijarnos muy bien en este agujerito de aquí, vale, porque por ejemplo al comienzo del primer poste que pusimos los primeros tensores, no lo sabíamos y esto de aquí es para que luego se quede pillado el este, o sea, se quede pillado el tornillo y no pueda moverse la tensión, o sea, no se desplace cuando se tense la valla entonces hay que fijarse muy bien de que se queden todos en la misma dirección para arriba o para abajo, para que luego no tengas que estar cambiando la dirección de la mano a la hora de tensar, entonces vamos a ponerlos en este caso todos así para arriba no sé si se puede apreciar que tiene aquí como un cuadradito que sube así para arriba estos son distintos pero tienen más o menos la misma forma así que vamos a ponerlos eso, todos para arriba metemos primero una anillita metemos el tornillito lo metemos por aquí metemos la otra anilla por este lado y metemos la tuerca vale, una vez que tenemos el tornillito metido y todo bien encajado cogemos con la llave inglesa y con la carraca hacemos lo mismo hacemos lo mismo, metemos el tornillito por aquí metemos la tuerca y tenemos tuerca y vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.